Farabute La escoria remañada que gufías con tu presencia De chitrulo sin carpeta, residuo del arrabal Tus hazañas de malevo al cuaderno de la ausencia Con el lápiz del recuerdo te las voy a enumerar Clandestinos de carrera, a ratitos quinieleros Así te haces las chirodas Con que a veces te empilchas En tu casa todo el año A las horas del puchero En llantas de prepotencia Lo que nunca te ganas De chabates, Farabute, no naciste pa' capicio Al laburo dedicante que allí está tu salvación Recordá a la viejecita que hace un mes en el oficio Al morir tus hermanitas suplicando señaló Ya que en su triste existencia como trápolas tratado Y un halago tan siquiera le supiste demostrar Hoy tenés frente a la vida la misión que te ha encargado Que la santa desde el cielo te sabrá recompensar Clandestinos de carrera, a ratitos quinieleros Así te haces las chirodas Con que a veces te empilchas A corran, te andes a trabajar En tu casa todo el año A las horas del puchero En lancrón sinvergüenza En llantas de prepotencia Lo que nunca te ganas Lo que nunca te ganas Hino Gracias por ver el video